Bienvenidos a Dibujo en Línea Vamos a dibujar el rostro de un anciano de perfil Entonces vamos a hacer el círculo que tradicionalmente hacemos Para determinar el perfil Ubicamos los ojos a la mitad del rostro Ahí está Los demás elementos del rostro vamos a dibujarlos Dibujarlos más o menos al tanteo Pero recordando todas las clases que hemos estudiado anteriormente El rostro de un anciano no es diferente del rostro normal en proporciones Salvo en algunos detalles En general es igual al del perfil de cualquier persona Pero en los detalles va a ser un poco diferente Vamos a marcar algunos de estos detalles Para empezar la nariz es muy grande Es más grande de lo normal Ya que como mencionamos en el video del perfil del rostro de un anciano De frente la nariz se va como cayendo Entonces vamos a hacerla ligeramente más grande Y vamos a hacerla en dos secciones Ya no es una regla nada más Sino que va mostrando sus formas más marcadas Aquí en el cachete vamos a hacer una línea Ahí hacia abajo Que es la máxima característica del anciano Vamos a ir los labios aquí superiores del maxiliar Como los dientes cesan la línea es hacia atrás Y luego hacia adelante Aquí también hay otra arruga antes de encontrarse con el cachete Ahí está Y luego la barbilla Vamos a dibujarla Ahí más o menos Aquí este hueso es mucho más prominente Acuérdense que la forma del esqueleto Así sería más o menos el hoyo del ojo del esqueleto Se va a marcar mucho más Entonces si el ojo está más o menos aquí La ceja se va a adaptar más bien a esa forma Aquí va a tener el párpado muy marcado Pero también va a tener otra ojera extra aquí La misma forma del esqueleto Tiene aquí la forma de la mejilla Ahora va a ser muy marcada También la forma aquí del esqueleto Va a tener aquí el cráneo Va a ser muy marcado Y va a haber arrugas a partir del ojo De esta forma Vamos a marcarlas en azul Son como líneas radiales alrededor del ojo Hacia arriba y hacia abajo Muy marcadas son las que llaman patas de gallo Y también en la boca van a ver este tipo de líneas Hacia abajo El lugar donde irían los dientes Los labios se adelgazan tanto Que ya casi no se ven Y también hay líneas en la frente Son líneas de expresión Más o menos así Estas son las líneas generales También hay que marcar Que aquí la mandíbula Va a tener más la forma del esqueleto Algo así Aquí se va a colgar la piel Abajo del cuello Y el cuello mismo va a ser mucho más delgado Y va a revelar mucho más Las formas musculares Y algunas venas como esta de acá Se va a adelgazar también el trapecio La masa muscular se va a perder en general La oreja va a ser mucho más grande Va a caer Vamos a hacerla por aquí Se va colgando la oreja con los daños Ahí está en general Tenemos el rostro de un anciano abocetado Con sus características principales También a lo mejor podemos poner aquí algunas arrugas Y los demás van a ser Arrugas más específicas Que vamos a trazar en una calca Pero lo general Lo tenemos aquí ya Bien en la calca Vamos a limpiar todos los elementos Que ya están En el trazo De manera obvia Aquí simplemente estamos siendo un poco más detallados Dibujando las arrugas No olvides checar el video que vimos Del dibujo del anciano En el rostro de frente Y ya está Vamos a verlo sin El boceto Ahí tenemos el rostro del anciano Y hemos visto el método para hacer Este rostro de perfil Esperamos que hayas entendido todo Y nos vemos en otra ocasión